Nos encontramos con el señor Oscar Palacios de HLC Ingeniería y Construcción. Él está participando en el ExpoMing de Chile. ¿Cómo le va en la presentación en ExpoMing? Bueno, hemos conversado ya el lunes, tenemos ya dos días, tres días, bastante público. Estamos muy interesados, realmente, reempezar en el barco de Chile. Tenemos oficinas acá en Santiago, realmente, intereses, volver a acceder a nuevos proyectos, visitaciones por la empresa chilena. Es conocida a la trayectoria de las empresas chilenas, queremos nuevamente aclarar ese mercado. ¿Cuánto tiempo tiene la empresa? La empresa aquí en Perú tiene 23 años, en Chile estamos unos 6 años. ¿Cuál es el servicio que ustedes brindan? Nosotros somos una empresa de ingeniería y construcción. Actualmente tenemos cuatro líneas de negocio, la asociación de la metalúrgica, la ingeniería, los propios estudios, la fabricación de metal mecánicas, lo que es la construcción, el coca. Básicamente nosotros trabajamos con los talleres de mantenimiento, lo que ofrecemos a la gran minería, junto con lo que es los estudios. Ahora, hoy por hoy, también estamos trabajando en Perú, de tal manera que podamos ofrecerle al cliente un desarrollo más eficiente en lo que es su proyecto. ¿Cómo ha contribuido Perú para el desarrollo de los negocios de ustedes? ¿Qué mensaje daría usted para las empresas que no conocen la suya o que quisieran los servicios de ustedes? ¿Dónde los pueden ubicar? Nos pueden contactar en nuestra página web www.hlc-sac.com O si no, también me pueden escribir a mi correo o palaciospec.hlcsac.com La suficina de Santiago del Sur, o la porcentaje.